Hola, estamos en un medio. Bueno, soy en refleja de equipos. Vale, bueno, pues como es en refleja de equipos, y bueno, voy a caer siempre donde me han matado. Bueno, a ver si me voy a encontrar una gente. Os quería decir que si llego a los 31 seguidores, sí, haré más vídeos de más juegos. Y si llego a los 35, haré vídeos con memes y con más cosas. Porra. Vale, bueno, es como estos días, me siguen al Fortnite. Pues si siempre irán, pero bueno, también es por... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Alguien está aquí. Uf, ostras, qué susto. ¿Hala? ¿Cómo es que no le he dado? Bueno, yo creo que no sé si me estabas escuchando. Bueno, de momento llevo 4 kills. Es que el vídeo se me había quedado un poco empezado. Bueno, aquí hay un beso, ¿no? Creo que voy a cogerle algún arma porque es que... No, no, no. Ostras. Bueno, es que a ver si quedo bien. Muero. Perfectamente muero. A ver si que muero. Bueno, les he dado 2 headshots en la cabeza. Así que... Está bien. Bueno, voy a descargarme. Vale. Tienen más gente. Ok. Padre mía, está muerto el otro. Padre mía. Bueno, creo que voy a subir. Creo que voy a subir más vídeos de repliegar equipos. Porque... Aquí queda igual que muero, así que no. Porque la gente cada vez es la más buena. Por favor. Juegos mía. Opela, banana. Juegos mía. Bueno, normalmente Antiguamente me hacía como 9 En este modo Y ahora solo 4 Mira, ahí está La banana Con el franquito La quería matar yo No, la banana ¡Hala! Creo que me he hecho Bueno, no me he hecho la última eliminación Porque Pero hubiera quedado bien Si me lo hubiera hecho Pero creo que me he hecho la última Pero bueno Madre mía, es que es un plan Bueno, pues A ver si termina el vídeo Y bueno Hasta luego